Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. El talento dominicano para la actuación y el cine quedó evidenciado en un cortometraje preparado para una tesis de jóvenes dominicanos netamente, dirigida por Nicole Melo, bajo la producción de Francesca Placeres y Víctor Piñeiro, con la actuación de la actriz principal Camila Iza. Cuando fue grande, se utilizó para la preparación de una tesis de grado en un cortometraje intenso de no más de 20 minutos, que llenó de emoción a todo el público que se dio cita en Punta Cana Village. Este es el inicio, yo digo que es una pequeña parte de lo mucho que podemos hacer y que vamos a seguir haciendo, y seguir contando historias diferentes, porque el cine dominicano está cambiando. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo.